Buenas tardes, buenas noches, esperamos de regreso y en dieta según como me miren ustedes ah, ya tenía rato de no salir, pero aquí estamos, siempre activos, siempre azul y blanco hasta que se vayan los criminales que gobiernan nuestro país saludos a todos, tuve que hacer este nuevo Facebook, estoy comenzando las transmisiones, se van a hacer dos veces a la semana probablemente por mi trabajo pero siempre hablando con ustedes, nuestro pueblo desenmascarando a quienes tenemos que desenmascarar ah, perfecto, perfecto, siempre me reclaman espero que ahora me estén escuchando bien y hablando con nuestro pueblo se va a mantener, tiene que crecer de nuevo producto que me bloquearon toditas las páginas, toditas, toditas las páginas las páginas con las que yo transmitía o maniobraba las hackearon, las bloquearon y las sacaron de circulación con el afán de que no volvamos a transmitir nuestro programa pero aquí estamos, siempre con ustedes, siempre denunciando las barbaridades que comete la dictadura de Ortega espero hoy me comprendan estoy viniendo del trabajo, vengo rápido entonces el programa lo voy a hacer un poco pequeño porque me informé un poco pequeño vamos a hacer un pequeño análisis para seguir denunciando quienes están al lado de los chamucos y se hacen pasar como opositores saludos a todos, saludos a Azul y Blanco aunque les dé su colerita a las demás personas, verdad saludos a Don René Ponce que está de cumple hoy y que cumpla muchos más por supuesto estimado René Ponce saludos a los compatriotas que nos están sintonizando en el programa Hablando con Nuestro Pueblo compartan el espacio y vamos a hacer un pequeño análisis en este programa de entrada de qué lado estás cuando de repente te negas a la unidad y hablas en nombre de la unidad y hablas en nombre de nosotros los luchadores de qué lado estás porque no hay nada más importante que Nicaragua los candidatos y los partidos políticos de qué lado están porque estoy viendo muchos cuchualeos muchas maniobras y hablando en nombre de la oposición a varios que ni siquiera tiraron triqui-trac cuál es la diferencia entre un zancudo y el otro cuál es la diferencia entre Carlos Canales del APRE verdad y Arturo Cruz cuál es la diferencia ninguna cuál es la diferencia entre Alfredo César y la Kitty Monterrey actualmente y hay otros que tienen programas de comentarios que se hacen los chanchos y se hacen pasar por los puros cuando están colorados y marcados de por vida como por ejemplo Don Jaime Arellano Don Jaime Arellano le ha agarrado una situación bastante sospechosa a mí no se me olvida que viene de haber salido de la ELN donde estaba con Enrique Quiñones y Don Jaime Arellano debería más bien Don Jaime Arellano más bien debería de dar explicación sobre la venta del tendido electoral por parte de la cúpula de la ELN a la que él pertenecía y ahora viene haciendo alarde de decencia viene haciendo alarde de decencia cuando su actuar político ha sido bastante dudoso él debería explicar cómo fue eso que vendieron el tendido electoral de la ELN él estaba en la cúpula de Enrique Quiñones cuando se dio la venta cuando se dio la venta del tendido electoral en las elecciones pasadas y ahora viene y señala a todo el mundo como que él fuera el gran puro como que él fuera el diapenca pues el puro que hay que rendirle pleitesía aceptarle sus críticas no Don Jaime Arellano usted está manchado no se haga el puro usted no puede señalar a nadie que ande haciendo esfuerzos por la unidad miro que mucho mucho señala la coalición y yo honestamente estoy viendo que la coalición tiene posiciones incluyentes y no excluyentes al contrario del C4L que ya no se sabe si el C4L es el APRE el que manda o son los propios C4L porque la Kitty la Kitty C4L se opone a todo que huela a unidad y ojo ponle mente se opone a todo ¿verdad? Arturo Cruz Arturo Cruz es una propuesta de Humberto Ortega eso aquí en Costa Rica se habla a todos los niveles ¿verdad? gracias Arellis igualmente un gusto verlos ¿verdad? entonces Arturo Cruz uno fue sacado así pues porque él es El Salvador ¿cómo se le ocurre a Kitty Monterrey y a Arturo Cruz insultarnos insultar a nuestro pueblo poniendo de candidato de C4L Arturo Cruz Arturo Cruz ¿verdad? ¿cómo así? ¿me están escuchando? ¿cómo así Nadieca? ¿cómo así? ¿me están escuchando bien? ¿no? a ver bueno ahí me dicen ustedes si me están escuchando Arturo Cruz es un hombre que anduvo cabildeando para que no se le aplicara la NICAD a la dictadura de Ortega hace poco en el 2019 anduvo cabildeando con varios empresarios para que no se le aplicara la NICAD a la dictadura de Ortega y acompañó a la delegación de Ortega a China para promover la construcción del famoso canal que no era más que todo el robarle la tierra a los campesinos y hay que decirlo yo no tengo nada que perder no soy candidato no soy nada soy un votante cuando llegue ¿verdad? entonces ¿cuál es la sinvergüenzada? ahora resulta ahora resulta que está mala la señal oyeron les aviso para que sepan ahora dicen que tiene que ser el candidato de los azul y blanco quien anduvo cabildeando para que le quiten las tierras a los campesinos quien anduvo cabildeando para proteger a Ortega y quien fue embajador de Ortega Seporeles y Arturo Cruz están claramente amarrados pactados con los Ortega para la famosa aterrizaje suave Seporeles está jugando de sinvergüenza aquí nadie es ingenuo aquí nadie es baboso están jugando queriendo jugar de inteligente con nuestro pueblo y están pactados con Ortega no van a hacer alianzas porque la orientación que tienen ellos del gran capital y del orteguismo es bloquear la unidad es bloquear la unidad no les interesa la unidad les interesa el capital el trompo enrollado el repartirse el poder eso es lo que les interesa eso es lo que les interesa y ustedes deben de estar claros de eso ¿verdad? entonces hay que darle con cuidado observar no precipitarse porque no todo lo que brille es oro en la oposición de Nicaragua no todo lo que brille es oro ustedes deben de tener sumo cuidado que no los estafen esta no es una lucha ni de izquierda ni derecha esta es una lucha de todos el que es izquierdo después saquemos a Ortega que se vaya a su cuchitril el que es derecho que se vaya a su cuchitril ejemplo de ello es la nueva corriente que corre por Centroamérica como lo que pasó en El Salvador con Nayib Bukele arrasó a los izquierdos y a los derechos los arrasó a los dos por sinvergüenzas y de una manera huracán político completamente están todos sorprendidos todos están asustados por la respuesta del pueblo hacia los partidos tradicionales lo mismo tenemos que hacer nosotros los partidos políticos tienen que entender los partidos políticos tienen que entender de que si el 62% dice claramente no tener opciones es porque no les creen ni a los izquierdos ni a los derechos creen en una nueva opción política creen en la unidad el pueblo quiere unidad no quiere ni izquierda ni derecha lo quiere a todos juntos y después que cada quien se arregle no seamos babosos no seamos pendejos no sigamos sirviendo miren mírenme aquí perdí todo y sigo en la lucha sigo creyendo en un proyecto político diferente yo no luché para que vengas por él y a querer representarnos con Arturo que es el que le ayudó a la dictadura a ir a China a querer requitar las tierras a los campesinos yo no luché para la quinta y Monterrey no ni por el gran capital nosotros luchamos por libertad no por cargos públicos luchamos por libertad que se nos ha sido arrebatada esta es una lucha entre la corrupción y la decencia no entre la izquierda y la derecha entre la corrupción y la decencia esta es una lucha sí esta es una lucha desigual entre las armas y los símbolos patrios eso es lo que hay y se han salido una manada de sinvergüenzas queriéndose aprovechar de nuestra lucha y incluso que como no estamos de acuerdo con sus posiciones mis opiniones queriéndonos censurar diciendo y ese quien es para estar hablando ese seguro es sandinista ese seguro es MRS me vale un rábano donde me ubiquen pero lo voy a denunciar y le voy a seguir diciendo la verdad Arturo Cruz candidato de Ceporeles no es confiable es un aliado de la dictadura es un aliado del capital Kitty Monterrey es un aliado de la dictadura del gran capital donde está Eduardo Montealegre y es solo la administradora de Ceporeles quien dirige y toma las decisiones es Eduardo Montealegre tras Bambalina es lo mismo de siempre los mismos de siempre queriéndose aprovechar de una lucha del pueblo que no lo quiere no queremos ni a la dictadura ni queremos a los partidos tradicionales haciendo chanchadales deberían de tener vergüenza se me pidiendo en internet pido disculpas además de estar con un facebook nuevo que es difícil y ahí se me va o me lo van no sé pero yo quiero decirles amigos miren los exiliados estamos mordiendo el año duro duro como no tienen idea pero tenemos el espíritu de abril en el corazón estamos resistiendo hasta donde podamos todos los exiliados no importa de qué tendencia todos los exiliados estamos mordiendo el año estamos esperando la unidad real pero no va a haber unidad con la Kitty y Arturo Cruz de por medio con Eduardo Ponte Alegre tras Bambalina de por medio no va a haber unidad unidad entre la verdadera oposición si va a haber pero el C por L está igualito que el partido conservador zancudeando no hay ninguna diferencia entre el comportamiento político de la Kitty y Alfredo César no hay ninguna diferencia entre el comportamiento político de Arturo Cruz y Carlos Canales del APRE no hay ninguna diferencia nosotros tenemos la cosa no está perdida no se deben enganchar si está dura y ahí estamos en la ronca está dura está durísima nuestra obligación hasta el final es que salga la dictadura que se implante un nuevo gobierno que no es puro pero por lo menos no es tan descarable y degenerado como el que tenemos en la dictadura y sus socios en la oposición queriendo desbarazarse matar la unidad queriendo dividir la cosa a cualquier cosa están jugando un papel vergonzoso dan pena ustedes no nos representan a Arturo Cruz no nos representan a nadie vos representan a los mismos de siempre donde estuviste en China hablando por ello Kitty vos política vos sos la administradora de Eduardo todos lo sabemos vos sos igualita Alfredo César no te interesa lo que sufre el pueblo vos no has estado presa no te han acosado no te han matado a nadie no te han exiliado a nadie vos sos una descarada y te vamos a seguir denunciando por lo menos en este programa en la medida que vaya creciendo lo vamos a seguir denunciando la lucha del pueblo te intacta el espíritu de Abril está en las madres el espíritu de Abril está en las madres de los caídos con qué cáscara me voy a unir yo a Ceporele yo tengo en mi recuerdo cuando Richard Pabón en la esquina del banco del Bampro en Tipitapa lo estaban soplando sus amigos sus compañeros para tratar de que no muriera yo tengo el recuerdo de la mamá de Keiko Martínez despidiéndose de su hijo por teléfono porque estaba fuera del país ahíito partido yo tengo el recuerdo del padre de Jonathan que gritaba Jonathan no le parecía mentira el asesinato de su hijo yo tengo el recuerdo a quienes le sacaron los sesos a punta de balazos el 30 de mayo eso no puede ser traicionado y miro y vivo aquí las dificultades las barbaridades que vivimos los exiliados esperando esperando condiciones seguras para llegar a Nicaragua y organizar y manifestar nuestra posición alrededor de nuestro pueblo la sangre de nuestros caídos no puede ser traicionada el que apoya a Arturo Cruz es como mejor apoyar a Alfredo César es igual mejor apoyar a Carlos Canales que es igual el que le crea al pingüino arellano que vendió el tendido electoral con Enrique Quiñones es un sinvergüenza más es un sinvergüenza más la sangre de nuestros muertos es justicia el exilio exige justicia los criminales que dispararon los actores intelectuales y materiales deberían de estar presos y procesados los que quemaron en vida a los niñitos del Carlos Mar deberían de estar presos y guardados descarados la sangre de nuestro pueblo no puede ser vulgariada ni vilipendiada estaré aquí en este programa dos veces a la semana déjenme organizar bien la cosa tengo mala la señal de internet o me la están vulgariando como siempre déjenme organizar para tener este programa y estarles informando saludos a Tipitapa mi pueblo querido pronto nos vemos ahí están los chamucos ya mandándome mensajes aquí te esperamos para que vayas a vender cocteles a la modelo dice Guayo un señor ya de edad que debería de estar tranquilo verdad que antes yo era su gran héroe porque le ayudaba en el fútbol ahora soy dice terrorista y golpista ya ves pues saludos a Don Guayo que Dios me lo bendiga ahí llegamos a vender cocteles a la modelo sí hombre ahí llegamos a vender cocteles a la modelo no te preocupes para estamos para servirte para que aprendan lo que es un verdadero gobierno de reconciliación de verdad en uno chamuco y falso como el que vos tenés nos vemos amigo hoy martes nos vemos el próximo viernes a esta misma hora si Dios